En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta, aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. RCR presenta, aquí se habla libertad. RCR presenta, aquí se habla libertad. Le pondremos la inscripción en la copia de una rumba. RCR presenta, aquí se habla libertad. RCR presenta, aquí se habla libertad. Que ya están de primeros en el Top Chap de RCR 750 en vivo por YouTube. Gracias igual a todos los que están con nosotros a través de rcr750.com. En las redes sociales, en el caso del profesor Miguel Fontán, en el caso de Víctor Maldonado, arroba VJMC. Y bueno, por supuesto, gracias a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación. A Winips Arcaya, en la gerencia de producción. Nuestra queridísima Génesis Rodríguez, en la producción en el día de hoy, porque nuestra Catherine Manzano está hoy haciendo su trabajo final para graduarse, también interrelacionista pública, muy emprendedora. Y don Julio Pinto, el rey del sonero clásico del Caribe, el vino de mora y demás bailes y ritmos latinos. Saludos Julio desde aquí, fuerte abrazo. Bueno, hoy es miércoles perspectiva con Miguel Fontán. Saludos también a Pedro de Armas, que se acaba de incorporar. Miguel, tus primeras impresiones sobre los resultados electorales de Estados Unidos. Te propongo esta idea. La democracia está amenazada por la innovación electrónica. Ha cambiado sustancialmente la forma de competir en democracia, porque quienes tienen el poder pueden abusar, no haciendo un pequeño fraude en una mesa, sino fraudes masivos y formas de tergiversar, de pervertir las votaciones o la voluntad del pueblo. Y esto se acerca a mis paranoicos, pero yo sí creo, atendiendo un tuit tuyo, que uno no se puede quedar en el fenómeno, sino que uno tiene que plantearse ¿qué pasa ahora que la ciencia estadística es tan errática? Porque siempre hay demasiada distancia entre las predicciones y lo que efectivamente ocurre. Bueno, todo tuyo, don Miguel. Bueno, gracias Víctor por este nuevo espacio. Gracias a todos los que nos escuchan por estar siempre en sintonía con nosotros. Y a los que nos van a ver indiferidos también, muchas gracias por estar atentos a los que aquí se reflexionan. Yo creo que qué bueno que comienzas con esa reflexión y de algún modo me remontas a unas discusiones que tuve alguna vez cuando reflexionamos acerca de la democracia. Yo creo que esto, para analizar lo que nos ocurre, no solamente en Estados Unidos, en Brasil, en todas partes del mundo occidental, o en casi todas partes del mundo occidental, tenemos que recordar que la reflexión de la democracia en algún momento estuvo centrada en, o trató de estar centrada en dos dimensiones. Una dimensión que tenía que ver con la fuente, es decir, con los procedimientos competitivos, con las condiciones para elegirse los candidatos, con las condiciones para ser candidato y todo eso, y otra con el objetivo, es decir, cómo se oriente ese sistema político hacia el bien común. Por supuesto que con el paso del tiempo, la democracia o la dimensión que estaba referida a lo que era la fuente, y a lo que era el sistema de funcionamiento, tomó como privilegios sobre las otras discusiones, y entonces se empezó a reducir la democracia a solo los temas procedimentales. Y se dejaba ver muy poco cuál era el sentido político de la democracia, el estado de bienestar y todo eso hizo que, de algún modo, la discusión fuese más hacia las condiciones y los procedimientos de una elección competitiva. Lamentablemente, hoy en día, y como tú bien lo dices, el tema de la tecnología, pues, de alguna manera afecta este tema procedimental. No solo lo afecta porque lo hace un poco más vulnerable, y la gente, ya lo vimos con las elecciones de Trump, ni siquiera está dispuesta, ni siquiera las instituciones están dispuestas a dar el debate, porque más allá de que se supone o no se supone un fraude, si existe la presunción, sobre todo en este tipo de elementos, habría que, por lo menos, ventilar esos elementos que pudiesen significar alguna interferencia. En la democracia, independientemente que no signifiquen nada en términos de resultados. Y eso, yo creo que es un tema pendiente en muchas de las democracias. Por supuesto, lo vivimos con mayor fuerza en Venezuela, se está viviendo con mayor fuerza en Brasil, y en Estados Unidos alguien podría decir, bueno, pero eso en Estados Unidos no pasa. Sí, sí hay denuncias de elementos que pudiesen entorpecer, por lo menos, los resultados electorales. Bueno, Miguel, tanto que pasa que con la compra de Twitter se descubre que había reuniones periódicas entre el staff del gobierno de la Casa Blanca y los dueños de las redes sociales para censurar información y favorecer la información a los demócratas. O sea, no está presentando nada. Ellos, que son capaces de hacer eso, también son capaces de tergiversar los resultados electorales, de conspirar a través del voto electrónico, de intentar cambiar una votación a través del voto enviado tardíamente. O sea, estos demócratas están jugando, por ejemplo, un juego de fútbol, cuyo tiempo de duración depende de los resultados que vayan teniendo en la cancha. Si van ganando, cierran el juego temprano y si van perdiendo, extienden el juego hasta que ellos comiencen a ganar. Esto es insólito y es así que lo están planteando. Y ahora lo voy a decir de lo siguiente, que las instituciones estén conspirando para irrespetar la esencia de la democracia, que es el respeto de la voluntad del elector. Por cierto, Gustavo, que dice, ¿está en peligro la democracia o la libertad? Bueno, la verdad es que ya los venezolanos sabemos, Gustavo y tú también, como venezolano, que sin democracia es poco lo que hay que decir, es poco lo que hay que decir de la libertad. Sí, yo estoy de acuerdo con esa última observación que hace, porque en algún momento nosotros olvidamos, y bueno, lo olvidamos porque ya las condiciones con las que lucharon los padres fundadores de Occidente, como estaba moderno, ya no están, o sea, ya no estamos luchando contra una monarquía arbitraria y absolutista, sino que olvidamos que la democracia era un sistema político para garantizar esas libertades, pero la libertad, como tal, no está garantizada en ningún momento, siempre hay que luchar por ella. Entonces nosotros, después de tantos años de vivir en democracia y de creer que la democracia era la que nos otorgaba la libertad, nosotros sometimos nuestra voluntad de ser libre a la posibilidad de tener o no tener democracia. Y parece mentira que incluso a veces llega a se moja, como pasa en Venezuela, a conformarnos con no ser libres mientras nos den algunas condiciones materiales para poder llevar la esclavitud con mayor frescura. En Estados Unidos, aún esos elementos que nosotros vivimos en Brasil, Nicaragua, Venezuela, no están presentes de esa forma, pero sin duda alguna están presentes a la hora de, por ejemplo, lo que tú comentabas de Twitter, todo el esfuerzo mediático centrado en el esfuerzo de los grandes medios en Estados Unidos, o casi todos los medios en Estados Unidos centraron a los demócratas. Todo eso va socavando, por supuesto que los procedimientos y las condiciones de los procedimientos, pero también va socavando la comprensión del ciudadano para poder entender que ellos en todo momento, o nosotros en todo momento, como se llama Occidente, debemos procurar defender la libertad. Defender la libertad en algún momento, en democracia se utiliza la razón, pero cuando esa razón falla, en algún momento se tiene que utilizar la fuerza. Por eso es que los demócratas están haciendo tantos esfuerzos por erogar el tema de las armas, que es lo que prácticamente tiene garantizado en Estados Unidos al menos una... Estamos perdiendo el... Por alguna razón... Ahora... Ahora sí. No sé hasta dónde se escuchó. Bueno, que estaba haciendo un análisis sobre la democracia, cómo se va perdiendo. Exacto. Y entonces, bueno, en Estados Unidos, el tema de que todavía los ciudadanos puedan tener capacidades para defenderse de ese Estado, que además tiene el monopolio legítimo de la violencia, pues le garantiza por lo menos una cierta posibilidad de que la libertad pueda defenderse aún perdiéndose la democracia. El asunto es que en otros países no es así. Entonces, cuando nosotros hablamos de degradación de la democracia, no solo estamos hablando de degradación de un sistema político y de unas instituciones que están hechas para salvaguardar la libertad. Estamos, lamentablemente, en muchos países, también hablando de la degradación de las capacidades que tiene el ciudadano para defender su libertad. Porque al final de cuentas uno puede salir a manifestar, salir a protestar, pero si no entiende cómo funciona eso, si la protesta siempre la enmarca en una protesta que no utilice la fuerza, jamás vas a poder tener la fuerza necesaria para vencer el monopolio legítimo de la defensa que tiene un Estado, así este Estado esté secuestrado por malectores. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en el resto del mundo con respecto a la democracia... Mira, Miguel, porque es que lo que está pasando en Brasil a mí me parece inaudito. Sí. Es una especie de dictadura en la transición entre dos presidencias practicada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero que ha censurado con todo lo que está ocurriendo en la calle y le ha puesto mordaza a todo el que tenga alguna duda sobre los resultados. Y la verdad es que eso le quita, por supuesto, prestancia a los procesos democráticos, que por supuesto significa dos cosas, respetar los resultados, pero también pedir todas las revisiones a esos resultados que tú creas conveniente, porque es tu derecho, contar hasta el último voto sin que pase nada. Yo he estado en Uruguay y se tuvo que, para las presidenciales, que contar todos los votos. Eso fue una semana y no pasó nada. No pasó nada simplemente porque era normal y la gente estaba tranquila y la gente podía opinar lo que quisiera. Y claro, el Tribunal Electoral tenía mucho más confianza. Pero esta nueva polarización interesada, o sea, este take cover de parte de la agenda globalista con todos los recursos que eso significa, bueno, deja en descrédito absoluto las instituciones y eso, en parte, es un problema terrible. Hoy, supuestamente, el Ministerio de la Defensa va a presentar su propia inspección técnica. El judo, digamos, con curiosidad estoy esperando esa auditoría de los militares. Pero yo creo que estamos viviendo tiempos en ese sentido seccionales que sirven para volver a pensar desde el punto de vista de los supuestos teóricos en qué consiste esta democracia, cuáles son sus principales amenazas y qué es lo que podemos hacer en adelante, que es, por supuesto, para nosotros, intelectuales al fin, inogentes de poder, bueno, replantear el marco teórico. Yo estoy de acuerdo contigo en esta intervención. Y una de las cosas que siempre he dicho y que lamentablemente empezamos a adolecer desde hace mucho tiempo es precisamente esos espacios de formación y de comunicación y de reflexión acerca de lo que es el sistema político, para qué sirve y con qué se lucha. Porque la democracia, y bueno, y esta conversación la hemos tenido tú y yo bastantes veces en privado, la democracia perdió su foco político y se quedó con su foco, vamos a decirlo así, instrumental, que es el tema procedimental, el tema del estado del bienestar, para distribuir las capacidades económicas a los ciudadanos de manera más o menos uniforme. Y eso ha traído muchos problemas, porque cuando a ti te sacan el horizonte político, que al final es el horizonte enfocado hacia el objetivo del todo sistema político, que debe ser el bien común, lo que te queda son unos aspectos de segundo orden que son muy fácilmente vulnerados y los estamos viendo ahorita. Estamos viendo cómo los procedimientos son vulnerados, estamos viendo cómo aquí se empiezan a luchar, aquí se empezaron a luchar, y no me extrañaría que en otros países también, cuando se construya esa oposición y se logren ciertas capacidades hegemónicas por quienes detentan el poder, de empezar a luchar por no las condiciones adecuadas para que la lucha sea competitiva, como las expuso en su momento en su libro Poliarquía, sino aunque sean tres o cuatro de esas ocho condiciones para ir medianamente a votar. Entonces, la degradación del espíritu de la democracia, tanto en términos competitivos como en términos de objetivos hacia el bien común, está muy maltratada y no hay posibilidad de discutir eso, porque los espacios de reflexión cada vez son más pequeños y las maquinarias mediáticas cada vez son más grandes. O sea, aquí, fíjate que llegar a plantearse... Además, una especie de cultura de repulsión de las libertades. Por ejemplo, en este mundo que nos ha tocado vivir, ya pintando canas en mi caso, es un mundo en el que tener convicciones religiosas es malo. Y, por ejemplo, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé por qué, acaba de prohibir que expresiones religiosas como el pesebre se puedan poner en las calles de cualquier ciudad de México. Entonces, lo normal antes era tener expresiones religiosas sin ningún problema. La nueva normalidad implica unas calles en las que el ciudadano no tiene derecho alguno porque las calles, lo público, ahora es lo estadal. ¿Ok? Y la nueva normalidad es el ateísmo, confundiendo, creo yo, lo que significa un Estado laico. El Estado es laico. Pero las calles no son del Estado. Las calles son el espacio de lo público en donde todos coincidimos y todos nos encontramos. Y hoy prohíbes el nacimiento. Mañana, bueno, acaban de sacar de los aeropuertos también en Bogotá en las capillas para rezar. Andrés Manuel acaba de sacar una capilla de un hospital. Y uno dice, bueno, entonces, la nueva normalidad no quiere que tú tengas convicciones religiosas. Yo creo, por ejemplo, que el ejercicio pleno de la libertad comienza por la exhibición de la fe y la tolerancia con las otras convicciones. La segunda normalidad es desvalorizar la familia. Y vemos cómo a la familia ahora se le quita la patria potestad, los chamos a los 12 años, que ya, digamos, hay una explosión de indignación de los colegios de psiquiatras y de psicólogos y de las asociaciones. Porque ahora, por supuesto, el Estado garantiza que un niño de 12 años que no sabe ni dónde está parado pueda decidir cambiar de sexo y, como ellos dicen, hormonarse. O sea, meterse hormonas como si las hormonas que tú te inyectas formaran parte de tu normalidad y no un esfuerzo artificial de cambiar. ¿Ok? Es como los que suben pesas que se meten, que se puyan, como dicen aquí, que se puyan para tener más fuerza. Bueno, eso no es normal. No eres normal. Y lo que te deja de puyar te desinfla. Bueno, igual pasa con los tratamientos hormonales. Lo tercero, que ahora es normal, es tener una predisposición para la muerte. Aborto, eutanasia, muerte asistida, suicidios y una especie de cultura, o sea, de idolatría por la muerte como si la muerte construyera civilizaciones. Entonces, claro, vamos en contra de la fe, la familia, la comunidad, el magisterio de la verdad y todo eso es para que uno se vuelva inmóvil. O sea, imagínate el miedo ahora en la familia de tener que discutir con un hijo algo. Cuando el Estado interviene, te lo arrebata y lo transforma en lo que el niño con su inmadurez pueda decidir indebidamente. Entonces, ese es el marco en donde puede sobrevivir eso que nosotros llamábamos democracia. No, no es el marco donde pueda sobrevivir ningún sistema, ningún orden ahorita en este momento y eso es precisamente lo que creo que busca. sobre todo porque los puntos que tú nombraste, la familia, la religión, especialmente la religión cristiana son puntos de enclave del orden político occidental. No olvidemos que se le debe mucho de lo que es la democracia y la república a la teología. De hecho, se llama, lo podemos conseguir como teología política, un término que a mí nunca me ha gustado mucho porque mezcla las dos cosas, pero sin duda que le debemos mucho de ese orden a la religión y las transformaciones que se han hecho igual que le debemos mucho a la reforma. El pensamiento republicano también le debe mucho a la reforma. Pero en todo caso, todo eso son enclaves de este sistema político occidental que procuró siempre la dignidad del individuo, procuró siempre la libertad del individuo y que ahora, por supuesto, se ve amenazada y ellos entienden que en la medida que no exista posibilidad de reflexión, sino simplemente de consumir lo que alguien reflexiona, pues es una batalla que ellos ya tienen ganada. Primero, porque tienen muchos recursos. Segundo, porque han infiltrado todas las instituciones. En el caso venezolano, el chavismo no llegó en 1998, el chavismo ya estaba metido en las universidades formando cuadros. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo sencillo. ¿Dónde está la cátedra Rangel en la UCB? Pero si encuentras cátedra Piotapay, yo encuentro cátedra de toda una serie de pensadores que, por supuesto, abonaban hacia un pensamiento político particular. Entonces, en la propia universidad ya el pluralismo antes de que llegara el chavismo ya estaba comprometido. Lo mismo pasa en otras universidades. Lo mismo pasa en lo que está haciendo lo que llamamos la progresía, que no es más que ese esfuerzo por debilitar la soberanía de los estados para convertirlos simplemente en feudos de una especie de poder global. Y eso es una realidad. O sea, la gente puede decir no, que eso son teorías conspirales. está bien, usted puede decir lo que le da la gana si no cree en eso, pero eso está operando. Está operando en las redes sociales, está operando en canales de televisión, está operando en medios de comunicación impresos, está operando en revistas que uno tenía siempre como revista de consulta importante como es el The Economist o tal. Eso pasa. Así usted no lo cree. Es más, a ello le conviene que usted ni siquiera reflexione sobre eso, ni siquiera cuestione lo que está allí, porque la guerra que estamos viviendo ahorita, que es la guerra no convencional, lo convierte usted en soldado, quiera o no quiera ser soldado. Lo convierte usted en soldado y ha cambiado los tanques por periódicos y ha cambiado las balas por información. Entonces, si usted no quiere cuestionar eso, es mucho más fácil de que usted participe sin saberlo en uno de los dos bandos, bien sea en el bando que resiste o bien sea en el bando que quiere demoler todo esto que Víctor señalaba con mucha precisión. Entonces, yo lo que creo es que lamentablemente como individuos cada día estamos más incapacitados para pensar, porque para pensar sin tutela, y hay una reflexión de Kant muy buena en un libro que creo que se llama que es la ilustración sobre lo que significó la ilustración para la humanidad y es esa posibilidad de pensar por uno mismo sin tutela. Eso no quiere decir que uno no lea de todo, lo que quiere decir es que uno no consume de todo y lo que estamos viendo ahorita precisamente es que cada quien escoge lo que quiere consumir, lee lo que quiere consumir y se reverbera con aquellos que piensan y de igual forma de lo que uno quiere consumir. Yo creo que estos son momentos muy delicados, no solamente para las condiciones de vida. Con un tema que a mí me parece muy complicado y es la extrema fragilidad emocional de las nuevas generaciones que no logran sobreponerse fácilmente a la frustración. Entonces, por ejemplo, uno oye analistas diciendo ahorita oye, qué desgracia en Estados Unidos, pero es que cuando tú vas a la realidad, cuando tú vas a la realidad, por supuesto, tomando en cuenta todo lo que nosotros hemos dicho en los últimos veinticinco minutos, ha habido una inversión en la composición política del Congreso a favor de los republicanos. Sin embargo, todo el mundo amaneció llorando y no, esto ya no era porque la ola ya no fue ni ola. Bueno, precisamente por eso nosotros decimos hay que revisar razones por las cuales las encuestas están tomando tanta distancia de la realidad, pero también hay que entender que una campaña política siempre va a ser las campañas políticas son como la guerra cuya primera víctima es la verdad. Por lo tanto, la propaganda es vamos a arrasar, es como cuando salen los equipos de fútbol o los boxeadores, agárrenme que lo mato, que lo voy a poner picadito, que lo voy a destrozar y al final es cuerpo a cuerpo y tú verás si puedes o no puedes. Ok, o sea, al final, digamos, es la realidad la que te dice, pero no es eso, el problema está en el grado de desolación casi que gratuita es lo que llaman los psicólogos la baja tolerancia y la frustración de esta generación de cristal. Ahora está la tocada del analista que no ve por lo tanto como decían los viejos políticos cuando crece la hierba, no la escucha crecer, no son capaces de reinterpretar, no son capaces de salir de la frustración, tiran por la bordo, al último líder, al final, digamos, tienen entre pecho y espalda más de un tema que no logran resolver y todo eso finalmente influye también en la opinión pública porque esos son los de esta parte, imagínate los de la otra parte, imagínate. Yo, 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 la verdad te confieso que, que, no sé, estoy quizás preocupado por, por, no solamente por el tema que mencionas de la fragilidad a las nuevas generaciones, porque al final, este, esa falta de fortaleza para sobreponerse no solamente a, a, a los eventos desafortunados, sino que le hagan daño ciertas cosas que, este, lo que fortalecen es el carácter y ellos pretendan evitarlo, bien sea, este, buscando la, el, el, la tutela de, de las instituciones, como, como decía Gustavo Eduardo en, en el chat que tenía una amiga que, que su hija le, de 12 años la denunció y estuvo dos días presa, este, privada de libertad. Entonces, por supuesto que todo esto que hace que el carácter se, se fortalezca, pues, esta generación no la está viviendo porque tiene, el, 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 la tutela o el acompañamiento erróneo, a mi modo de ver, del Estado. No porque no, no deba tenerlo, o sea, ciertamente hay, eh, casos de abusos en lo que, en los que, por supuesto el Estado tiene que intervenir con todo el peso de la ley y lo estamos viendo, la cantidad de pedófilos que hay, que antes no se veían. No sabemos si es que ahora hay más, o es que ahora es más visible o, este, y, y existían los mismos. Yo, yo creo que siempre los desórdenes mentales han existido. Eh, lo que pasa es que una sociedad que se empieza a desmoronar y a, y a, y a, a desenfocar sus límites, por supuesto promueve ciertos comportamientos que antes a lo mejor el propio individuo lo sentía, pero de algún modo lo controlaba. Yo creo que... Miguel, yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente, y primero hago la declaración formal de que me parece un crimen monstruoso cualquier agresión sexual contra los niños y los jóvenes. Ahora, yo una vez comentaba mi esposa, Jessica, ven para los que ven esta película, y era una película mexicana de José José, que tenía su canción, que ahorita no la recuerdo, pero es que José José, siendo ya adulto, estaba enamorado de una niña. Y esa era la trama de la película, sin ningún escándalo. Eso sin ir a donde Lolita, ¿no? O sea, la célebre novela. Entonces, el, el, a lo que voy, el, nosotros vivimos la circunstancia de un cambio o de una nueva fijación de los valores, afortunadamente, a favor de los niños, que en este momento está, está, el, 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 el haciéndonos ver cuál es el monto del peligro, pero también el otro peligro es, mi querido amigo, que ese, esos se están aprovechando para, para desbloquear la patria potestad y por supuesto dejar a los padres en la completa, el, 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 en la, en la completa debilidad jurídica. Y yo te cuento que hay que vivir, hay que lidiar con adolescentes para ver cómo, cómo es esa, cómo es esa cosa. Y adolescentes que a veces, bueno, tienen trastornos de personalidad, están lamentablemente enfermitos o se encuentran con la droga y bueno, la verdad es que muchas veces el, el, los padres tienen que tomar decisiones muy difíciles, pero seguimos conversando sobre esto, pero primero vamos al corte de las once y media y ya regresamos con miércoles perspectivas con el profesor Miguel Fontana. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv La Radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero La Radio que se ve. En Globo Altera Seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Globo Altera y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico. Llámalos ya 0424 134 60 35 en Instagram www.prada.ve Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación Precio-Sabor Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a RCR.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve bueno continuamos con aquí se habla la libertad 9 de noviembre del año 2022 hoy los católicos celebran la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán y me parece muy bien que la aludamos es una celebración extraña bueno como eso que en el santoral esté una iglesia y bueno precisamente precisamente porque esos espacios de culto tienen significado y mucho más en un momento en el cual parece que a los estados laicos y eso también tiene que ver con la ignorancia con la ignorancia conceptual los estados formalmente laicos quieren apropiarse de la calle y prohibir toda manifestación religiosa y obligarnos a nosotros a una exhibición de ateísmo que bueno que resulta incómodo para mucha mucha pero mucha gente ahora por ejemplo Andrés Manuel manda a quitar los nacimientos pero permite la celebración del día de los muertos que se meta con eso que se meta con la catrina mexicana por ejemplo entonces claro siempre es como intencional pero hay que tomar debida nota de que los totalitarismos avanzan como las amebas como pueden entonces tenemos un problema el que estábamos discutiendo con Miguel Fontán que es el siguiente la democracia decía Miguel y tiene razón es un intento de orden social que tiene sus reglas que va por supuesto mucho más allá del respeto del voto y que supone por supuesto democracia y digamos su expresión o su continente su contenedor que son las repúblicas o las monarquías constitucionales o sea ese espíritu de garantizar estado de derecho reglas claras división de poderes etcétera y que por lo tanto las democracias no funcionan bien si tú además de tergiversar el voto de crear dudas mucho más que razonables de que no se está respetando la voluntad además de exhibir una ominosa disposición a irrespetar las reglas siempre a tu favor además tú llegas y agredes la base fundamental de toda sociedad humana que es la familia y allí por cierto se plantea una discusión que es híbrida que tiene muchos factores que tal vez hoy no podamos abordar pero es el gran reclamo de Rusia y de China occidente o sea es increíble que sea Rusia que además está cometiendo todos los desmanes que ustedes y yo creemos que está cometiendo en Ucrania su reclamo occidente es que está destruyendo la familia la vida y los valores pero cuidado lo mismo dice China entonces qué es lo que pasa que el occidente de 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 cazador terminó siendo presa por una descomposición insoportable y es que los políticos no dan la talla ni siquiera estética esa circunstancia terrible el el de del aplaudir lo que yo llamo el escándalo de la exhibición de extremos qué sé yo hombres con tacones o sea ni siquiera el el y que y que eso sea digamos siempre en todo de provocación porque por supuesto el yo por lo menos no tengo nada en contra de el la condición gay de la gente pero si el escándalo así como tampoco me gustaría que la calle la tomaran los machos o sea a su macho en la calle tampoco me gustaría este el no anda bien la cosa y américa latina es como un gran laboratorio de todo lo mal que anda algo que quiero que discutamos ahorita miguel que tiene que ver con eso que algunos políticos llaman la fuerza moral de la porque con tantas contradicciones qué fuerza moral tiene ninguna yo yo te escucho y me viene a la mente lo que siempre Floris Caray cuando tenemos la oportunidad de entrevistarla nos recuerda o casi siempre que es el tema de la sociedad del espectáculo y lamentablemente en eso se convirtió Occidente eso es un un tema que alguna vez ya había eh mencionado o alertado este algún algún académico en Venezuela por supuesto marginado ¿no? y y lamentablemente se ha convertido en una sociedad del espectáculo en la cual aquellos que se pavonean eh subvirtiendo el orden no se dan cuenta que el único orden que le garantice a esa libertad precisamente es el orden que está restaurado en Occidente fíjate lo que pasa en Qatar ahorita con el tema de la de la homosexualidad ya que atardejo aquí eso se considera un delito ustedes vengan como este persona no sé si utilizó el término normales incluso ¿no? para darle mayor sentido peyorativo a la condición pero en todo caso no vengan a hacer espectáculos homosexuales aquí el único el único sistema político que le garantiza la libertad al individuo de hacer de desplegar una vida digna de ser vivida de la que él escoja si menos cabo de otras de otros proyectos es el occidental pero resulta que estos individuos en el despliegue de su vida digna terminan afectando a los otros despliegues de vida digna es decir en Occidente el heterosexual se ve como un enemigo y y bueno si hay que incorporar la lista ni a favor de la familia ni a favor del heterosexual ni a favor de la religión ni a favor de la comunidad entonces la gente es la mayoría ok este está en su casa contra la pared o sea los que quieren formar familia que estímulo es ese para formar familia cuando tú vas a tener toda una vida de de miedo legal porque si el chamo te sale con un lío que es natural la verdad que hay que ser papá para para transmitir bueno hay contradicciones pero se supone que la patria potestad indica que sobre la base del amor y la persuasión hay que resolver problemas absolutamente claro que el chamo diga yo no voy a estudiar más si tiene 12 años y yo tengo derechos no exactamente y más si es una persona si es un muchacho rebelde este por eso te digo nosotros nosotros estamos viviendo en occidente una degradación de varios ámbitos porque al final todos ellos lo que te llevan es a la solución de esas bases fundacionales de lo que es el sistema político occidental entonces tú no lo atacas desde un punto de vista eso es otra cosa que muchos analistas no han entendido los que más o menos se aproximan a la idea lo hacen de manera errada en el sentido que es un juego multitablero pero es un juego multitablero no con las mismas reglas es decir no son siete tableros de ajedrez es un tablero de ajedrez otro de damas chinas otro de cobo otro de marchís y en ellos lo único en lo único que se entroncan es precisamente en la disolución de esos pilares fundamentales donde está montado el sistema político que lo hace fuerte por eso es que China y Rusia no van en contra de esos pilares fundamentales porque al final saben que su sistema político está arraigado en la familia en el sistema en el sistema educativo está arraigado en sus instituciones por eso es que no van contra ellas porque por supuesto ellos quieren seguir manteniendo sus sistemas que no quiere decir que sean sus sistemas buenos todo lo contrario no promueven la libertad como la promovía Occidente ahora Occidente fue tan plural que creyó que la pluralidad podía estar por encima de la dignidad humana y por encima del propio sistema político y ahí es donde viene su decadencia y entonces en los espacios de reflexión que hay no se está cuestionando el manejo de Occidente y no se está cuestionando el rumbo Occidente al contrario hace unos meses atrás el profesor Eric del Búfalo ponía un clip de una organización internacional de filósofos al parecer muy respetada en los que ellos mismos asumían el tema por ejemplo del género y entonces aquí creo que el cartel si mal no recuerdo decía algo así como aquí se utilizan los pronombres él ella y ella entonces cuando tú empiezas a ver que esos espacios de reflexión que son los que deberían dar luces acogen creo que Víctor se nos fue bueno en todo caso mientras regresa continúo la idea que esos espacios de reflexión en los que ellos mismos acogen el 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 elemento perturbador de todo sistema político ya tú ya tú estás ya tú sabes que lo que viene no es nada bueno no porque no porque lo acojas sino porque simplemente no lo discutes lo estás asumiendo y yo creo que eso es una de las de las desventajas que tiene lamentablemente Occidente en estos momentos no hay espacios que contrarresten esos espacios de reflexión o de o incusión o de intercambio mejor dicho porque ya no es de reflexión esos espacios de intercambio que salen desde la propia sociedad y desde la academia que están notablemente parcializados y que de alguna manera no tienen unos espacios que permitan contrarrestar lo que allí se discute en 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 pro de esa pluralidad que siempre Occidente trató de mantener y y eso es un un grave un grave problema en esto en estos momentos ahora ¿qué qué podemos hacer desde la sociedad? bueno yo creo que desde la sociedad lo que podemos desde el desde el núcleo de esa sociedad que es el individuo y después la familia lo que podemos fortalecer es esa capacidad de pensamiento crítico esa capacidad de enseñarle a nuestros hijos a pensar por sí mismos de enseñarle a nuestros hijos la virtud que hay en la autolimitación de las pasiones porque al final de cuenta todo este desmadre con los con los muchachos como mencionaba María Maceri antes en el chat esos cambios hormonales que se están dando a muy temprana edad que son irreversibles al final no son más que desboques de esas pasiones y lo que tenemos es un individuo que es incapaz de autocontenerse de autocontener las emociones y los sentimientos y dejarse llevar por la euforia del momento yo creo Miguel ahí hay un problemón perdón que me fui momento porque se me cayó la señal hay un problemón porque es que los que tienen el poder son muy poco ilustrados y tú digamos con muchísima razón llamas la falsa ilustración tiene el poder no han leído nunca no no necesariamente han estudiado en las universidades aquellas cosas que debieron estudiar tienen muy mala reflexión socio filosófica y política y por lo tanto todos esos espacios vacíos lo tratan de resolver con sensación a mí me parece que lo chamo a mí me explico a mí me parece yo creo y sucede que nosotros estamos por lo tanto viviendo una especie de una gran tiranía de la ignorancia de la falta de reflexión una 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 tiranía el deslogan y para colmo están 24 horas en contacto con micromensajes pero hace años que no se lee un libro y eso es viejo Miguel eso es viejo el el yo te puedo decir yo creo que nuestras clases medias las venezolanas padecen de eso nuestras clases medias son profundamente mediocres intelectualmente y esto aunque no le guste a nadie uno que es profesor lo sabe porque sus decisiones políticas además representan ese nivel de mediocridad y hay que empezar a reconocer nuestros problemas para ver si los podemos resolver un ejemplo nada más las clases medias se fueron pero de brazos y pies este a abrazar a Chávez pero sin ningún problema esas mismas clases medias en el 2004 2005 compraron vehículos a precios baratos sin importarle sin importarle 300.000 vehículos en un año esas mismas clases medias participaron en el saqueo colectivo del país más brutal a través de los cupos de la tarjeta de crédito en dólares o nadie recuerda cómo la gente se iba a otros países a raspar dólares muchos me decían profesores me decían a mí ese es mi derecho ese es mi derecho adquirido y bueno esas mismas clases medias han el participar y sostienen a voluntad popular a primero justicia a nuevo tiempo entonces y acción democrática todos los demás entonces hay que volver a lo elemental y volver a lo elemental es a es a es a volver a a los problemas que efectivamente tenemos de 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 ilustración y de conocimiento y de educación y eso es lo que nos tiene muy mal la verdad este y probablemente ese mismo problema que tenga Estados Unidos sí yo yo creo que yo estoy de acuerdo completamente con lo que acaba de decir yo creo que el gran problema que nosotros tenemos el gran problema político que nosotros tenemos es que las generaciones de ciudadanos que se forman son políticamente demasiado maduros así técnicamente estén bien formados nosotros lo lo hemos vivido en Venezuela no cabe duda que el profesional venezolano siempre gozó de una buena preparación técnica pero de una mala preparación y de una mala base política y al final con lo que toma las decisiones no es con el título de ingeniero con el título de médico o con el título de abogado toma las decisiones con el fuero interno que está permeado por no solamente la epistemología de la sociedad que tenga en el momento sino también por su capacidad para reflexionar por su capacidad para ser crítico por su capacidad para ver cosas que no están visibles y lamentablemente nosotros carecemos en Venezuela ya algunos hemos aprendido a ver esas sombras detrás del personaje pero hay otros que todavía siguen bueno prefiriendo ver las sombras como en la como en el mito de la caverna que al final es un mito de iniciación y nosotros en Venezuela hay muchos que todavía no han pasado por ese proceso de iniciación y todavía no pueden salir al mundo real y no pueden y no quieren que es lo peor entonces yo creo que eso por supuesto Venezuela sirvió para ensayar muchos de esos elementos que le sirven al poder autoritario y se dieron cuenta que funcionaban y ahora lo están replicando en otros países por ejemplo la protesta más grande urbana que se ha dado en contra de un de un régimen político estuvo en Venezuela en el 2017 pasamos cinco veces en la calle ¿qué pasó? pues no pasó nada este no pasó nada porque toda protesta y toda y todo conflicto político tiene que llegar a un momento en el cual la debilidad del otro se ha aprovechado como un momento definitorio y nunca se aprovechó bien sea porque nuestra representación política que en aquel momento yo la verdad no lo veía con tal claridad que estaba configurada muy cuidadosamente por el chavismo no dio el puntapié no disparó el penalti por el contrario no quiso cobrarlo y después de ahí pues obviamente uno empieza a ver con mayor claridad y entiende que por ejemplo en la negociación que Freddy Guevara hacía con el chavismo para que le dieran unos cargos ahí en el tribunal supremo a cambio de entorpecer todos los trámites con la corte penal internacional no es parte de un momento o alude a un momento excepcional sino todo lo contrario es parte de un ecosistema ya montado en la que esa es la lógica yo llevo al poder utilizo unos tontos útiles simplemente para tener fuerza y negocio contigo mis intereses no los intereses de los demás pero ahí es donde voy cuando Freddy Guevara y esa generación llegaron los fondearon industriales y empresarios venezolanos y yo siempre les dije a todos ellos mira la verdad es que como yo les doy clase a todos no a ellos en particular sino como yo soy profesor universitario sé lo que pueden hacer y lo que pueden alcanzar unos muchachos de esa edad pero no ellos siguieron para adelante y los embullaron con dinero ahí está bueno más de uno a otros le hicieron ganar un premio de medio millón de dólares en fin lo que quiero decirte con esto es que hay una forma de afrontar lo más importante para la vida que es el orden social que requiere filosofía que requiere prudencia que requiere carácter que nosotros no tenemos nosotros no tenemos nosotros tenemos que comenzar a edificar si queremos salir de la bancarrota moral porque si no no vamos a salir nunca vamos a ir repitiendo los errores o nuestros progresos van a ser muy pequeños infinitesimales qué sé yo salir de maduro y entrar con capriles yo no sé si eso genera progreso o como diría una amiga en común salir de maduro y entrar con blight que sería lo mismo que no sería lo mismo pero sería igual entonces claro yo estoy de acuerdo con eso Víctor nuestro gran problema es precisamente no tener esa capacidad de ver lo que está detrás del epifenómeno que nos montan porque si algo saben hacer muy bien todos los gobiernos que buscan o todos los regímenes que buscan el poder absoluto es crear epifenómenos precisamente porque saben que la gente se les dificulta ver por dónde pueden ir las intenciones tú los ves o sea cuando tú ves un discurso del régimen tú ves un discurso que apela a derechos humanos y a progreso y a bienestar por supuesto eso es parte de la creación del epifenómeno el que vive aquí adentro sabe que eso es mentira pero el que vive afuera y solamente ve esa construcción dice bueno la cosa no está mal por eso es que el Venezuela se está arreglando solo fue posible contrastarla brutalmente fue cuando las lluvias hicieron lo suyo porque ahí no había posibilidad de hacer mediático nada o sea un río desbordado pasando por la autopista llevándose carros y casas no hay posibilidad de hacer en maracay en caracas en barcelona lo que quiero decir eso no ocurrió que se yo en los esteros de camaguá no ocurrió en todas partes entonces ahí ahí es donde se ve el contraste porque la realidad es muy es muy dura del que venezuela no se está arreglando puede ser que tú hagas 20 edificios de oficina los gozos en las mercedes o construya casi todo termina con edificios nuevos que no se sabe cómo lo va a vender porque no existe poder adquisitivo cuando la realidad es que hay venezolanos que no llegan a 100 dólares mensuales de ingresos o hay y el contraste con los enchufados que a lo mejor 100 mil dólares les parece una tontería muy grande ese contraste solo lo puedes ver en momentos donde la realidad no permite ambigüedad entonces y el periodo de lluvia que tenemos en Venezuela es uno de esos momentos por más que quieras maquillarlo o por más que no quieras comentarlo porque fíjate que todas estas desgracias uno se enteraba era porque la gente en las redes sociales la gente que estaba allá publicaba cosas no porque le hicieran cobertura mediática y ya sabemos cuál es la situación de todos los medios entonces así va a pasar en todo el mundo lamentablemente como tú dices en esta sociedad del espectáculo necesitamos un ciudadano capacitario de manera distinta ya no como antes en el sentido que tuviese propiedad tuviese algo que perder dentro del sistema político para hacer su voto más consciente necesitamos un ciudadano que se enfrente ahora a elementos de inteligencia artificial o necesitamos un ciudadano ahora que se enfrente a algoritmos de redes sociales o necesitamos un ciudadano ahora que entienda que los medios de comunicación son grandes corporaciones para la mentira y que a pesar que son grandes corporaciones de la mentira hay que leerlo para extraer de ellos donde está la verdad y unirla con los otros con los otros elementos para poder hacernos una idea de lo que es la verdad estamos y además de eso le sumas ahora que los espacios de la academia también se han incorporado como grandes elementos para obligar porque ahora todo es la ciencia entonces nosotros lo vimos en el manejo de la pandemia la ciencia ya no es un método para llegar a la verdad sino la ciencia es toda una maquinaria para obligar al que tiene el poder a obligar al subordinado de poder a obedecer entonces vivimos de verdad tiempo y no es porque no es porque no se haya visto antes eso ha sido es y será por muchos años una tragedia y un gran fiasco es increíble lo que ahora se está destapando increíble pero sin embargo la sociedad como tú bien lo anticipaste lo dijiste fuiste un militante del sentido común y de la realidad bueno la gente la sometieron por miedo y hablábamos de biopoder o hablaban ustedes de biopoder de biopolítica etcétera todo muy trágico porque al final son millones de formas de ver lo mismo una pérdida de sentido de la democracia y Gustavo Eduardo dice y en materia de contrato social por donde iniciar el cambio yo esto no obliga a Miguel que ya le voy a dar la palabra yo creo que el cambio comienza por rechazar esto que tenemos o sea por hacer tabula rasa ese es el verdadero contrato social el inicio del contrato social es barrer la casa se nos llenó de barro y entonces bueno una circunstancia tan terrible tú llegas y dices bueno ahora voy a sacar el barro la última escena de lo que el viento se llevó prohibida ahora por estos necios imbéciles este que están digamos en la agenda globalista y de género el el es en eso crucial o sea yo me quedo aquí para rehacer para reconstruir para refundar este eso que la guerra se llevó eso es lo que yo lo que yo diría Miguel yo estoy de acuerdo contigo en eso el primer el primer el primer punto de ese de ese contrato social es entender que el contrato social que está ahorita no tiene hay que reformularlo completamente y para reformularlo completamente hay que barrer la casa pero también fortalecernos nosotros con capacidades críticas porque si vamos a hacer otro contrato social tutelado vamos a caer en lo mismo como pasó con la constitución hiciste una reforma constitucional que terminó no solo degradando los principios y los valores que tenía la constitución del 69 sino también este generando una una camisa de fuerza para aquellos que quieren luchar por la libertad otra a mi favor en esa época Miguel Fontán yo recorrí el país como una unánima en pena contra la reforma constitucional les cuento que yo siempre he estado trabajando con gremios empresarial y nunca sufrí mayor soledad y mayor incomprensión entonces no es que Chávez impuso nada es que a Chávez lo acompañó el país a esa locura es que hay que decir la verdad y las clases medias allí en el medio pero con una satisfacción y aquiescencia que ahora ellos nadie quiere reconocer bueno Miguel muchísimas gracias por este miércoles de perspectiva del 9 de noviembre de 2022 gracias a Imen Estar en la dirección general de la estación a Uyip Sarcaya en la gerencia de producción nuestra Génesis Rodríguez hoy debate ahora y ella también es la productora de contenido Julio Pinto en los controles gracias a todos los que nos acompañaron y participaron en el debate en el chat del vivo y nos vemos el próximo viernes Ruega que vaya el invierno y que el diablo le haga bien y en el mármol de su tumba eterna recordación le pondremos la inscripción en la copia de una rumba RCR presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv en Twitter y Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve Maldonado Maldonado